Apaga la luz Pienso en el dolor Venezuela oscura Pido a los ángeles que bailen contigo Venezuela oscura Pido a los ángeles que bailen conmigo Dios mío, que lucha Dios mío, que lucha Dios mío, que lucha Mente sin aire, voy Alegre y ausente, voy Ausencia de luz Bien despistada, voy Caminando en las nubes, voy Ausencia de luz Venezuela oscura Pido a los ángeles que bailen contigo Venezuela oscura Pido a los ángeles que bailen conmigo Dios mío, que lucha Dios mío, que lucha Dios mío, que lucha No llores la belleza cuando estés conmigo Hay un caos que me dio la vida Sallo el sol, un rayo en el río Dejo la versión 3.0, lío No llores la belleza cuando estés conmigo Hay un caos que me dio la vida Sallo el sol, un rayo en el río Dejo la versión 3.0, lío Venezuela oscura Pido a los ángeles que bailen contigo Venezuela oscura Venezuela oscura Pido a los ángeles que bailen contigo Venezuela oscura Pido a los ángeles que bailen conmigo Dios mío, que lucha Dios mío, que lucha Dios mío, que lucha Pido a los ángeles que bailen contigo Venezuela oscura Pido a los ángeles que bailen contigo Venezuela oscura Pido a los ángeles que bailen contigo Venezuela oscura Pido a los ángeles que bailen contigo Venezuela oscura Pido a los ángeles que bailen contigo Venezuela oscura Pido a los ángeles que bailen contigo Venezuela oscura Pido a los ángeles que bailen contigo